Buenas noches. ¿Qué tal el fin de semana, Pablo? Muy bien. ¿Lo has pasado bien? Tranquilo aquí en León. ¿Han llegado muchos correos? Llegan, llegan correos. Por suerte la gente pregunta y vamos a intentar responder. Les vamos a decir en el programa de hoy qué procesos y qué pasos, cuánto tiempo tiene que pasar o se necesita para crear una empresa. Ese es el tema de hoy, ¿no? Exactamente. Uno de los correos que hemos seleccionado. Pero te preguntaba por el fin de semana porque no sé si eres habitual corredor. No, soy más de otros deportes. De otros deportes. Fíjate lo que ha hecho Enmar Rosa Posada este fin de semana. Ha estado en una carrera muy interesante. La quinta carrera de relevos Camino de Santiago, pero no como reportera. Ojo, ha estado como colaboradora, como cámara del grupo de Running de la Virgen del Camino Corre Callejeros. Al final del programa veremos un vídeo en el que, bueno, nos resume un poco todo este, todo este periplo, toda esta carrera, pero ya les digo que lo veremos al final del programa. Lo que vamos a hacer, como siempre, es ir a publicidad. Ahora volver en un instante y comenzar con todos los temas que tenemos cine, tenemos la sección del doctor Fernando Rodríguez y los temas habituales y las menciones pertinentes. Paso honroso. Estación de servicio Espacio León. Descuentos en gasolinas y gasóleos para tu vehículo. Tenemos los precios más baratos de la ciudad. Pan recién hecho todos los días. Túnel de lavado que mima tu coche con cepillos de última tecnología y productos de lavado de alta calidad. Boxes de agua osmotizada para cuidar tu coche. TodoLámparas. Tu tienda de lámparas en León. En TodoLámparas encontrarás una gran variedad de lámparas de LED y bajo consumo en línea moderna. Somos especialistas en lámparas de cristal de Swarovski, Tiffany, Murano y Bohemia. Disponemos además de mueble auxiliar y regalo. Y recuerda, en TodoLámparas la instalación es gratuita. TodoLámparas. En Dawid y Velarde 35, barrio elegido. Y pon luz en tu vida. No renuncies a tus sueños por una deficiencia visual. Trabaja en lo que más te gusta. Ópérate de miopía, hipermetropía y actismatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. En el corazón de la provincia de León, en el cruce del camino de Santiago con la Vía de la Plata, en Astorga, se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, parabanquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. Cafetería El Corner. Disfruta de tu desayuno y merienda en Cafetería El Corner. Zumo de naranja, bollería, bocadillo, sándwich, todo con la máxima calidad y el mejor precio. Además, pide tu bono café. Cada cinco cafés, el sexto, te sale gratis. Cafetería El Corner te sigue ofreciendo las mejores tapas y raciones. Cafetería El Corner apoya a la cultural y a todo el deporte leones. Ven a disfrutar de todos los partidos de Liga y de Champions en el mejor ambiente este año con más sorpresas. En la fábrica de la piel de la Virgen del Camino tenemos el mejor surtido, la mejor moda y los mejores precios. Bisones desde 285 euros, Levita Señora a 95 euros, Cafadoras de piel desde 75 euros. Todo esto en la fábrica de la piel de la Virgen del Camino. La estación de servicio La Vaguada de Estebanez es una estación 10. Gracias a la atención prestada a nuestros clientes, Repsol nos ha calificado como estación 10. La Vaguada de Estebanez, el mejor servicio de autolavado. Lo ofrece el personal más cualificado. Lo ofrece una estación 10. Estación de servicio La Vaguada de Estebanez. Carretera León Astorga, kilómetro 342. Entre San Justo y Estebanez. Bienvenidos. A la Renta Car, somos un grupo profesional y humano de alquiler, tanto a corto como a largo plazo, de todo tipo de vehículos. A la Renta Car, con cobertura técnica en todo el territorio nacional y avalado por las primeras firmas del sector. También puedes encontrarnos en www.alarentacar.com En León hay un espacio para... ...compartir... ...para disfrutar... ...para vivir experiencias. En León hay un espacio para cada uno. Un espacio comprometido con León y con su gente. Espacio León. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Joyería Emperador. Compraventa y empeño de oro y plata. Compramos papeletas del Monte de Piedad. Venta de ocasión de joyas. En Joyería Emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios. Estamos en Edificio Emperador, frente al Hotel Conde Luna. Lechelar patrocina 8 Magazine León. ¡Gracias! 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 Siempre en Barrosa tira de mí, es verdad. Y además en este vídeo se demuestra muy bien. Acabamos de preguntar, vamos a hablar con Pablo Roberto ahora en un instante, qué es lo que ha hecho este fin de semana. Tengo la obligación de preguntar a Carlos Ochoa si ha descansado, si ha estado en Boñar o qué es lo que has hecho. ¿Has disfrutado de Halloween, Carlos? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Pues sí, sí, he estado por Boñar disfrutando de la festividad de Halloween, pasándolo un fin de semana terrible, ¿verdad que sí, Sara? Sí, yo también he estado por el pueblo, Vía de Palos, un saludo. ¿Has estado en Vía de Palos? Sí, con Ferrada, Vía de Palos. ¡Qué bien! Pero no me he disfrazado. Te viene bien, ¿no? De Magosto, de Magosto he estado. Te viene bien ir al Bierzo, coger aire y volver para... Por supuesto. Todavía nos quedan los restos de Halloween por aquí, Dani. Ya lo veo, ya. Pero que sepan ustedes que no queda ni un caramelo ahí. Nada, nada. Esto empezó... Lo trajo Miriam el lunes pasado y en una semana se agota. Va viniendo la gente y va comiendo caramelos. Tenemos que abrir un correo o una dirección postal, la nuestra, Avenida Reyes Leones 33, para que nos envíen cosas. Eso sería lo ideal. Bueno, si quieren contactar con nosotros, no se olviden que lo pueden hacer a través de este correo, el correo postal de toda la vida. Si no tienen Facebook ni Twitter, una carta también la recibimos y la leemos. Pero lo normal ahora sí son las redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter, es donde nos pueden encontrar. Ahí están viendo. También con nuestro teléfono de WhatsApp, el 670782285. Vamos a ir directamente ya a... Tú preguntas, Robert Asesores responde. Vamos a hablar de la creación de empresas. Bueno, son preguntas habituales. Pablo, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. ¿Están llegando ya solicitudes? ¿Se nota que la cosa está cambiando ahora mismo? ¿Que se están incorporando nuevas empresas al mercado? Yo creo que sí, desde luego, sobre todo, principalmente, gente joven que está saliendo de la universidad y que están, bueno, pues entre compañeros de clase, montando sus pequeños proyectos, muchas cosas vinculadas al comercio electrónico, bueno, a nuevos proyectos basados principalmente en Internet, pero bueno, sin abandonar tampoco los negocios tradicionales. Parece que poco a poco, muy poquito a poco, parece que se empieza a notar la mejoría. Espíritu emprendedor al poder, en cierto modo eso es lo que necesitamos también. Eso es, desde luego. La cuestión es saber si la burocracia impide o no poner en marcha una empresa de una forma rápida. ¿Cuánto tiempo se tarda ahora mismo en montar una empresa? Bueno, pues en el mejor de los casos, un par de días. ¿El mejor de los casos? En el mejor de los casos, un par de días. Estamos acostumbrados que en otros países, pues se hace, se monta una empresa, pues en Inglaterra, por ejemplo, por Internet en 15 minutos, ¿no? ¿15 minutos? En 15 minutos uno se puede hacer una empresa en el Reino Unido. Totalmente legal, o sea, apta para poder facturar y para poder cobrar, ¿no? En España mínimo, con el cambio de legislación, los puntos de atención al emprendedor, que en León hay muy poquitos, pues ahora cuatro o cinco sitios, quizá alguno más, que sea punto habilitado, pues se puede hacer en un par de días. Lo normal, si vamos al método tradicional, por el que todo el mundo todavía, y bueno, pues estamos encontrando que la gente sigue constituyendo sociedades en el método tradicional, pues estamos hablando de un periodo desde que uno, bueno, pues ya parece que tiene la idea tomada de constituir la empresa, hasta que tiene la cuenta operativa, podemos hablar de un plazo aproximado de tres, cuatro semanas, que yo creo que es un plazo, bueno, pues que hay que mejorar. Es verdad que tenemos este paso, que es un paso, pues que yendo a nuestra oficina, por ejemplo, ¿no? En el que con una toma de datos, pues le cogemos todos los datos y desde ahí, pues ya reservamos la cita en el notario, solicitamos el nombre, y en un par de días tiene todo operativo. Pero no es lo normal, la gente parece que prefiere un poco acudir a sistemas un poco más tradicionales, porque la ley todavía, el punto de atención al emprendedor, no es lo suficientemente amplio como para que se puedan hacer todos los trámites en dos días. Has traído además un cuadro, lo tengo aquí, de tiempo que se tarda, ¿no?, en montar el negocio. Bueno, supongo que este será uno general en base a lo que nos acabas de decir, ¿no? Eso es, nosotros, bueno, pues tenemos hecho una pequeña estimación que va entre los 30 a 40 días, en el que, bueno, pues cuando alguien viene, lo primero que le recomendamos es que haga un plan de negocio, que haga un plan de negocio que puede estar hecho por él, sobre todo gente de la universidad, que ya vienen, pues la verdad es que muy formados, gente que viene con las ideas muy claras, y que, bueno, pues ellos han hecho sus números, y hoy en día además con una tabla de Excel dice, bueno, a ver, yo creo que necesito este dinero, creo que voy a facturar esto, creo que voy a tener los gastos, y lo que normalmente hacemos, pues es, bueno, pues supervisarlo y adaptarlo un poco a las necesidades que van a tener, ¿no? Lo primero, que tengan algo en un formato que les valga, pues para presentar, por ejemplo, en un banco. Claro, porque vamos a hablar ahora de la financiación, ¿es fácil encontrar financiación ahora mismo para una empresa que se acaba de constituir? Bueno, fácil no es, fácil no es, la verdad es que los bancos todavía están pidiendo bastantes garantías, pero sí que estamos viendo que los bancos están empezando a prestar, que la gente casi lo está teniendo más fácil, el que tiene una trayectoria que el que empieza, el que empieza parece que todos son, pues una persona que te avale, cosas que a veces es complicada, porque si somos tres o cuatro amigos, que empezamos un proyecto que ninguno tiene trabajo porque hemos estado estudiando, pues claro, ya hay que comprometer probablemente al padre de alguien, a la madre de alguien, a alguien que inicie el proyecto, ¿no? Luego están por otra parte, pues los organismos públicos, pues el ICO, Iberaval, ENISE, entidades que están sensibilizadas con algunos colectivos, como pueden ser, por ejemplo, los emprendedores, los menores de 35 años o las mujeres, donde es más fácil, estas administraciones apuestan por facilitar a esa gente, pues que no tiene avales, pues que tramitarle, avalarles ellos, por ejemplo, como en el caso de Iberaval, o facilitarle el acceso a la financiación. Claro, si tuviéramos que hacer un plan de negocio, si no lo tuviera el emprendedor, que se acerque, por ejemplo, a crear su propia empresa, ¿les podríamos orientar sobre los gastos fijos que tienen que contemplar sí o sí en todos los casos? Bueno, yo siempre digo una cosa a todo el mundo que empieza, y además es una cosa que la gente se queda un poco sorprendida. Cuando uno hace un plan de negocio, que no es un negocio realista, tiene que entender que el primer año lo más fácil es que no facture nada. Entonces, cuando tú esto a alguien se sienta en el otro lado de la mesa y le dices esto, pues le sorprende, y dice, ¿cómo que no? Si yo sé que al día siguiente voy a vender. Sí, pero tú lo que tienes que tener en cuenta es que los gastos del primer año tienes que ver cómo financiarlos, porque el primer año es muy duro, el primer año de una empresa es muy duro y hay que cubrirlo. ¿Qué gastos tiene? Pues para empezar, va a contar con que montar una empresa, si lo hace en el método este que hemos hablado, en el punto de atención a los emprendedores en el PAE, pues va a ser 100 euros, no va a llegar a 100 euros, que es una cantidad yo creo que bastante razonable, porque 100 euros es algo con el que alguien puede empezar, aunque no vale para todas las empresas, y si lo hace en el sistema tradicional, pues porque igual hay un consejo de administración, bueno, hay cosas que no están previstas en el plan de emprendedores, pues estamos hablando de que montar una empresa está por debajo de 500 euros, incluido notario registrado. A partir de ahí, pues si es un autónomo que es persona física y no va a tener empleados, pues tiene una tarifa plana de 53 euros para empezar la actividad, pero claro, si contrata a alguien, aunque eso lo van a cambiar o han dicho que lo van a cambiar, o si constituye una sociedad, se encuentra con que ya tiene un salto, estamos hablando de la tarifa mínima de 260 euros, ya, bueno, pues hay que tener en cuenta que el primer año tenemos unos gastos... 400% casi. Claro, tenemos unos gastos importantes, a partir de ahí, pues hay que sumar los gastos de un alquiler, si lo tienes, si tienes que comprar mercancía, bueno, darle a alguien un dato, en muchos casos, de cuáles son los gastos del primer año depende mucho del sector, si estás en tu casa, pues no tienes alquiler, si no tienes que hacer una inversión inicial, porque lo haces en un proyecto de internet que está basado pues en tus conocimientos, en tu ordenador, en tu conexión a DSL, bueno, pues reduces mucho los gastos, ¿no? Pero lo que yo siempre recomendaría a todo el mundo, a todos los emprendedores, es que hagan un proyecto muy realista, en que intenten minimizar los gastos iniciales, y que tengan en cuenta que el primer año hay que estimar que la facturación puede ser cero, no será cero, pero hay que jugar con esa variable para saber, en muchos casos, el dinero que tiene que pedir la gente, que la gente va a los bancos, o va a Ibraval, o va a Enise, y no sabe ni siquiera el dinero que tiene que pedir. Lo mejor es tener experiencia para estas cosas, por lo menos a la hora de iniciar las empresas a asesorarse, o tener a profesionales a su alrededor que les puedan decir este tipo de cosas, porque es verdad, cuando empiezas con el ímpetu de la primera empresa, a la hora de montar no piensas, dices, no, yo como no voy a facturar el primer día, al día siguiente voy a tener la empresa constituida, bueno, pues hay que ponerse en todos los casos, para que luego no nos llevemos sustos, y las personas que saben asesorar sobre este tipo de cosas, pues lógicamente son los profesionales, y aquí estamos con uno de ellos, estamos con Robert Asesores, en Lucas de Tuy número 20, a través de su página web, a través de Twitter, a través de Facebook, pueden contactar con ellos, y recibir la información, el asesoramiento necesario, para que una andadura, un comienzo, pues sea de una forma mucho más llevadera, incluso para buscar la financiación, que eso es muy importante. Pablo Roberto, gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. ¿Vamos a ver la cabecera? No, vamos directamente con el doctor Fernando Rodríguez. Fíjense, una persona que lleva muchos años en el mundo de la odontología, y que no para de innovar e incorporar material nuevo. Un escáner único, aquí en León, lo tienen en la clínica del doctor Fernando Rodríguez. Y hoy hacemos la presentación. Hoy es un día, un día muy especial para esta sección, porque les vamos a presentar algo de lo que llevamos hablando ya varias semanas. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Tenemos que presentar a nuestro invitado, y lo que viene con él, que ya lo estamos viendo, pero sin duda va a ser una revolución en el mundo de la odontología. Lo es, y encima lo tenemos aquí en León, en la clínica del doctor Fernando Rodríguez. Preséntanos a nuestro invitado, a José Luis. Bueno, Dani, tengo el placer de presentar a José Luis, que es un buen amigo, además. Él viene de una empresa que se llama 3D Dental, que está en Madrid. Es distribuidor autorizado de 3Shape. Y bueno, pues es un poco la persona que me ha metido en todo este lío. Llevo más de un año investigando sobre los escáneres, y al final, pues he dado con la persona que es la idónea para este caso. Tiene muchísima experiencia y creo que va a ser algo muy positivo para nuestros pacientes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Yo cuando hablábamos del escáner, yo pensaba que iba a ser una cosa mucho más grande, pero claro, la tecnología hace que este aparato que aquí tenemos pues haga unas cosas extraordinarias. Preséntanos, José, ¿qué es exactamente este escáner? ¿Qué es lo que hace? Bueno, básicamente, el sector de la odontología ha sido siempre un sector artesanal en la cual entraba el odontólogo que hace su trabajo y sus preparaciones artesanales y después las prótesis las realiza un prótesico dental que trabajaba artesanalmente. Sí. Entonces, existe un cambio muy grande en el sector que es la entrada de la tecnología de digitalización y de la fabricación asistida por ordenador. Ajá. De tal manera que lo que antes hacíamos los prótesicos artesanalmente, ahora trabajamos sobre una pantalla de ordenador y diseñamos los trabajos en el ordenador y luego tenemos máquinas de control numérico que fabrican las piezas. Hacen una parte y luego ahí sigue habiendo un trabajo artesanal sobre todo la parte artística, la parte estética del trabajo, pero todo lo que es la precisión de esas prótesis dentales viene ya de una parte digital con tecnología de fabricación de máquinas, máquinas que ahora, impresoras 3D, usamos máquinas de fresado de control numérico, usamos muchos tipos de tecnología dentro de la parte de prótesis dental. A eso le faltaba una pieza. Trabajábamos en la parte de prótesis dental con tecnología digital de diseño, pero en la parte clínica se seguía utilizando la técnica convencional en la cual el odontólogo pone una pasta, la mete en la boca y entonces saca un negativo de la boca que luego nosotros vaciábamos en escayola y a partir de ahí digitalizábamos esa boca y sobre eso en el ordenador diseñábamos las piezas. Matizamos en ese caso la situación de cara al paciente. Simplemente era un tratamiento es a partir de ahora ya no va a ser, pero un tratamiento que incluso al propio paciente cuando se le hacía ese molde le provocaba mucha ansiedad, falla de aire. Es uno de los problemas que vamos a resolver con esto. Precisamente hay muchos pacientes que sufren de mucha ansiedad, se ahogan, tienen sensación de náuseas, esto con este aparato desaparece totalmente. Vamos a tener la ventaja de ver nuestras preparaciones o sea, lo que estamos haciendo en tiempo real poder hacer correcciones cuando en otros momentos teníamos que enviar a un técnico, el técnico lo vaciaba, luego nos lo mandaba, corrige aquí, corrige allá, es más tiempo, más gasto, mucho más incómodo sobre todo para los pacientes. La enorme ventaja que tiene esta tecnología es que utilizamos esto, que es una pistola de captación en tres dimensiones y lo único que hacemos al paciente es hacerle fotografías dentro de la boca sin tocarle ni siquiera sus dientes, simplemente vamos haciendo fotografías, eso genera una imagen tridimensional y a partir de ahí todo trabajamos ya en digital de principio a fin de la prótesis. Con una precisión milimétrica no, lo siguiente. Estamos utilizando, estamos llegando a una precisión de 20 micrones de precisión. El fin de semana Dani estuve en Madrid aprovechando otro curso que teníamos y bueno, estuve visitando su centro de fresado y bueno, realmente me quedé abrumado de la cantidad de tecnología y de posibilidades que se nos abren a este mundo odontológico. Vamos a ver en el próximo programa un caso práctico. iremos viendo casos prácticos incluso hemos realizado antes de comprar la máquina yo tuve una pequeña exigencia que él accedió a ella que era realizar un caso y además un caso complejo para ver las posibilidades que me daba la máquina la precisión los ajustes y el resultado final. Yo creo que fue extraordinario. Pues eso nos vamos a ver ya la próxima semana. Estén atentos ya saben todos los lunes desde aquí les ofrecemos desde nuestro magazine la sección del doctor Fernando Rodríguez no se olviden en julio del campo 18 en el segundo piso donde puedes venir para poder obtener todos estos servicios con la nueva incorporación que ya es una realidad. Fernando, doctor gracias por estar con nosotros. Luis, muchas gracias. hasta la próxima semana y nosotros continuamos. y como ya les hemos dicho en el próximo programa veremos cómo trabaja en profundidad este aparato es una auténtica maravilla que queremos que conozcan y queremos que vean lo tienen a su entera disposición sin incrementar el precio eso es muy importante en la clínica del doctor Fernando Rodríguez nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. participa en el juego de los cajones y llévate un montón de premios de comercios y empresas leonesas solo tienes que enviar un correo a 8magazinleon arroba rtvcil.es o escribir una carta a Avenida Reyes Leoneses número 33 bajo 24008 eso sí no olvides decirnos tu nombre y apellidos edad teléfono y localidad cada viernes en el programa Emma o Dani elegirán uno de los e-mails o cartas recibidas esa semana si eres uno de los afortunados te llamarán por teléfono y podrás abrir uno de los 14 cajones de nuestro armario piénsate bien cual quieres porque solo dentro de uno de ellos se esconderá el escaparate de premios si aciertas todos los premios serán tuyos y si fallas el escaparate irá sumando artículos cada lunes juega y gana con el juego de los cajones muy pronto en 8 Magazine León ¡Gracias! 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 vamos a hablar de cine Miriam ¿cómo estás? bien buenas noches ¿has visto lo bien que te puso Tamara en el programa? sí, sí, sí quiero mi corona está por ahí guardada pero claro si estamos la tuya no tenemos para nada más pues me tendré que preparar yo una para venir el próximo día o algo bueno vamos a hablar de cine es el tema que nos que nos ha traído hasta aquí como todos los lunes y hablando de noticias ya tenemos la programación de Marvel hasta el 2018 hasta el 2019 19 pero bueno ¿cómo va a ser esto? bueno esto es una bestialidad esto que yo me he traído esto todo esto es la chuleta para enterarnos un poco porque es que es algo bestial o sea tenemos 10 películas no 9 películas que han presentado bueno que han dicho que van a hacer en lo que se llama la fase 3 la fase 3 que todavía no ha empezado o sea de la fase 2 todavía nos quedan los Vengadores la era de Ultron y Ant-Man Ant-Man o sea hormiga-Man y luego ya empezamos con la fase 3 y bueno la gente está loca 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 ¿cómo va el orden? así un poco por encima a ver Capitán América Civil War Doctor Strange que a lo mejor parece ser que el protagonista va a ser el famoso Benedict Cumberbatch pero aún no está confirmado Guardianes de la Galaxia 2 la tercera parte de Thor Thor Ragnarok Pantera Negra que la gente con esta va a estar súper loca porque Pantera Negra fue el primer superhéroe negro de toda la historia de los cómics Capitán Marvel primer film de Marvel protagonizado por una mujer Inhumans que he visto que es una especie alienígena que vive en la Tierra o sea yo ni siquiera lo conocía y luego Los Vengadores Infinity War que la van a dividir en dos partes y se supone que ahí va a acabar todo pero no sabemos de qué manera o sea bueno pues para aquellos amantes de Marvel que sepan que tienen carrete para rato para rato o sea bueno ya está todo el mundo expectante por Los Vengadores la segunda edición que ya ha salido el tráiler ya lo hemos visto para el próximo año y muchas otras cosas bueno vamos con ya saben que hoy tenemos menos tiempo porque dentro de nada empieza en unos instantes comenzar el programa Si Quiero el primer capítulo entonces por eso tenemos que ir un poco más rápido qué tráiler vamos a ver de lo que ya se ha estrenado Rec 4 vamos a ver el tráiler Hola Ángela ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? ¿Dónde estoy? No has esforzado ¿Qué te apuestas? Viene directo hacia aquí ¿no? Bueno retomamos la historia de Rec en Rec 2 o sea la gente dirá y Rec 3 Rec 3 fue una cosa un poco rara pero hay un personaje de Rec 3 que va a aparecer en Rec 4 o sea no voy a desvelar mucho más porque si no luego decimos spoilers pero bueno básicamente donde lo dejamos en Rec 2 empieza este Rec 4 entonces vuelve el personaje de Manuela Velasco Ángela la reportera aquella que ilusa de ella se metió en la primera película en el edificio lleno de infectados en Barcelona y bueno pues en este caso la trama se traslada a un barco básicamente es más de lo mismo o sea solo que esta vez en un barco no está gustando del todo a los fans de la saga porque ya dicen como que está un poco ya muy visto pero bueno convence como que me da igual como que me da lo mismo si bueno o sea a ver la gente le va a gustar porque es lo mismo o sea básicamente entonces que sea lo mismo es bueno claro lo que pasa es que da la sensación de que se repite ya un poco o sea porque bueno bueno pero es española hombre exactamente y además es una de las sagas más longevas de este bueno con el permiso de Torrente pero a mí me gusta más esta que Torrente pero bueno bueno y vamos con otra que a mí me sorprendió en el momento que vi el tráiler no entendía nada no sé quiénes son los los box trolls los box trolls ahí los tienen durante toda su vida ex y su familia adoptiva han sembrado el miedo en los corazones de sus vecinos de arriba los box trolls son monstruos pues los box trolls son una especie de troles o elfos feos o sea un duendo en general lo de box es caja ellos siempre van dentro de una caja entonces viven en las alcantarillas de una ciudad que es muy famosa por sus quesos entonces son como una especie de hombre del saco para la gente los diminutos algo parecido exactamente como los diminutos lo que pasa es que supuestamente ellos son malos y suben a la superficie a robar los quesos y los niños de la gente bueno lo que pasa es que hay sorpresa porque en realidad ellos lo que son son unos seres adorables que son unos desconocidos y bueno es una película que está muy bien para toda la familia es estadounidense lo que pasa es que bueno tiene un punto de animación un poco gótica que a lo mejor a algún niño le asusta pero bueno la trama es para niños pero está bastante bien rápidamente que tenemos la próxima semana sobre todo Interestelar nos vamos a quedar con Interestelar nuevamente Christopher Nolan y parece que muy bien de los Juegos del Hambre no eso todavía queda ah no es que me está diciendo Carlos Ochoa pero cuando viene lo de los Juegos del Hambre es para el 20 algo de noviembre no decías que teníamos prisa para qué preguntar eso eso Carlos Ochoa para qué preguntar ya hablaremos de los Juegos del Hambre pero luego ya preguntáis los Juegos del Hambre ¿qué pasa? pues es el 21 o 22 de noviembre todavía queda todavía queda queda muchísimo bueno gracias Miriam no te vayas porque en cuanto termine este programa vamos a el primer capítulo vamos a ver el primer capítulo del programa Si Quiero siete programas siete capítulos en este resumimos un poco todo de lo que va a ser pues seguro que algo que para aquellas parejas que se vayan a casar en los próximos meses pues seguro que les va a gustar porque además de encontrar historias de parejas reales también vamos a hablar de empresas que ofrecen sus servicios para ese día tan especial el programa Si Quiero comienza ahora en un instante y como les he dicho como les he comentado al principio del programa hoy cerramos nuestro nuestro magazine nuestro 8 magazine con imágenes de la carrera que se celebró este pasado fin de semana es la quinta carrera de relevos Camino de Santiago organizada por Corre Callejeros ahí es donde estuvo Marrosa Marrosa estuvo no como reportera de la 8 sino como cámara para capturar estas imágenes que vamos a ver en un instante nos vamos con un resumen de las imágenes que ella misma grabó pero que todos ustedes todos vosotros podéis ver en este vídeo completo que lo pueden ver mejor dicho en un vídeo completo que está en el blog de Marrosa Posada un vídeo de 15 minutos tres subdobles en matibichannel.wordpress.com aquí tienen un resumen de esa carrera mañana volvemos a partir de las nueve y media Miriam gracias hasta el próximo lunes y nosotros continuamos ahora llega si quiero ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos por la tercera etapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!